¿Qué tal? Muy buenas tardes, días, noches en uno, donde se encuentren en cualquier parte de la República o del mundo. Mi nombre es Paco Zuna, director de Frecuencia Antares Radio y Televisión Digital, transmitiendo en esta ocasión desde San Vicente, Chicoloapan, Estado de México, aquí en la Casa de Cultura Tlamanticali, el centro o la escuela del conocimiento o del saber. Bien, pues también nos encontramos aquí con el señor Mario Rojas. Es correcto. Gracias, señor Mario Rojas. ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues aquí nos encontramos y nos está mostrando el primer acueducto de Chicoloapan. Es correcto. Y pues bueno, pues aquí lo vemos, ¿verdad? Aquí lo vemos, donde inicia el riego para los campos. Así es. Las diferentes actividades que se llegaba acá, los lavaderos de la gente. Los lavaderos. Los lavaderos, sí. Para la gente que viene hacia sus... Exacto. Y pues coméntanos cómo fue, cómo te sientes aquí como coordinador de este tan histórico lugar. Exacto. Me siento muy motivado, muy afortunado por estar aquí, encabezando este proyecto. Levantar esta Casa de Cultura. Más que una Casa de Cultura, yo creo que es algo emblemático de nuestro municipio. Así es. Por toda la historia que hay detrás de aquí, de lo que fue la hacienda de Huatongo. Este, como bien comentaba, este pozo. Así es, el primer pozo de Chicoloapan. Así es. Y bueno, pues también vemos que hay diferentes actividades, talleres, lo que son actividades culturales, artísticas. También, en este caso, explícanos qué actividades también se dan aquí en Casa de Cultura para que la gente... Sí, mira, aquí tenemos a disposición de todos los vecinos de Chicoloapan, vecinos aledaños, lo que es danza, música, artes plásticas, manualidades. Tenemos también inglés, prepa abierta, sacajada en la preparatoria. Perfecto. Tenemos un sinfín de actividades para niños, señoras, tercera edad, para todo tipo de personas. Así es. Con mucho gusto los atendemos. Pues así es, amigos, pues, precisamente como nos decía Miguel Ángel Arauz y también Sergio Rojas. Mario. Pues eso es Mario Rojas, perdón. Es un lugar histórico, un lugar lleno de cultura. Es correcto, sí. Realmente, con los años que lleva, es un inmueble histórico, es correcto, histórico totalmente. Claro. Su historia, sus cambios que ha habido, su desabandono también que ha tenido. Oh, qué es. Desafortunadamente, nuestras autoridades anteriores nos lo han abandonado mucho y al actual, este... Ahora Miguel ha tratado y está tratando de sacarlo adelante porque realmente un edificio como este, una hacienda como esta, no se debe de dejar al abandono, ¿no? Es una historia totalmente que necesitamos para nuestra cultura. Así es. Y el municipio realmente lo debe de tener en cuenta para salir adelante con él. Exactamente. Y vemos hasta una antena de radio de unos 20, 30 metros aproximadamente, que aquí se transmitía, ¿no? También. Vamos, caminando. Si es correcto, aquí hubo un tiempo, un tipo de radio se comunicaba con la cabecera municipal. Ah, muy bien. Y entonces, conforme fueron habiendo cambios, este... Así es. Fue abandonándose igualmente que el inmueble. Uy, ajá. Sí, exactamente. Pero sí, este, este, se le puede dar utilidad, como decíamos, ¿no? Claro, así es. Pues sí, sabe que nuestros salones, que realmente... Los salones. Exactamente. Incitan tu hermanita para salir adelante y continuar con los eventos que llevan a cabo. Claro. Y eso es lo esencial, pues es la difusión de la cultura, la conciencia de que estamos en un lugar histórico, tales como también las zonas o los municipios aledaños, Texcoco, Los Reyes, Chimalhuacán, Chalco, que eran zonas perihispánicas muy importantes. Sí, es correcto. Y pues, como sabemos, amigos, pues Chiculapan se fundó como municipio libre cuando se reconoció al Estado de México el 16 de julio de 1822, pero fue reconocido también como municipio libre el 9 de febrero de 1825. Y pues el nombre, bueno, pues también hay que decir el lugar de los chichicuilotes, pues es el simbolismo de los pajaritos o el agua torcida. Hay dos acepciones, ¿no? Así es. Entonces es muy interesante este hermoso municipio. Los invitamos a que vengan a las casas de cultura, a la biblioteca también, Tlaxuilos, que está allí en Aratrés, que son lugares de cultura, y vengan a aprender algo nuevo para que los lleven a sus familiares. Así es, y de Cositlán, el módulo de Cositlán. Así es también. ¿Qué nos pueden decir del módulo de allí? Ahí también hay varias actividades. Aquí tenemos artes plásticas, tenemos música, diversas tipos de danza. Y va a tener un simbolismo de actividades para todos los vecinos. Perfecto. Pues hay también para los vecinos de las unidades. Exactamente. Y aquí, precisamente, la zona también del pueblo de Chiculoapan es un lugar interesante. Vemos murales también en el Palacio Municipal, impresionantes. Exactamente. Y comenten, nos ha habido también, pues nos platicaba de la casa de cultura, pero también nos decía de muchas cosas interesantes que pasaba el acueducto. La historia. La historia de aquí, ¿qué historia es la que más la ha impactado aquí, en la historia de aquí, de este lugar? Pues sí, cuentan, cuentan la vivienda de aquí, de esta casa, que ha habido sucesos de nuestros, pues de diferentes apariciones, ¿no? Ha habido, este, como hacienda que, de años, tiene su historia de que salen unos duendes, de que sale un charro de, en esa época, este, pues diferentes cosas, ¿no? No, en realidad es que se cuentan unos de nuestros antepasados. Y nosotros, pues realmente hemos tratado de contar, pues una historia, una historia de que no podemos ni asegurar, ¿no? Claro. Porque debe de, debe de tener algo de cierto. Así es. Y una casa de estos, pues, tiene sus historias, tiene su... Sus leyendas, ¿no? Sus leyendas, ¿no? Es correcto, sus leyendas. Sus padrísimos. Eso es lo que lo hace ser una casa de, de este índole, ¿no? Sí, porque también las historias de nuestros abuelos, los que nos comentaban, pues es parte de la cultura de nosotros, de nuestras raíces. Y ellos, pues también, pues creían mucho, y los, ¿por qué? Porque también cada historia tiene una verdad, ¿no? Entonces, los duendes, las hadas, todo ese tipo de cuestiones de vida, es parte de nuestra cultura. Y la cultura popular, recordemos que la leyenda es una parte verdad, y otra parte que, pues, la han vivido las peronas, ¿no? O sea, de forma particular, pues un lugar mágico. Es correcto, afortunadamente, ahorita ya como cultura, pues tenemos la vida de los niños que vienen a estudiar, vienen a diferentes... Y no, hasta la fecha, aprender, y hasta la fecha, pues, todo muy bien, estamos tratando de sacar adelante esta casa de cultura como tal, y hasta la fecha, estamos, por ganas no queda. Dicho aquí, mi juega, Mario Rojas fue delegado. Ah, perfecto. Y es por eso de que estoy muy inmiscuido en esta situación, los vecinos, la mayoría nos conoce, y eso es nuestro fin, a trabajar con ellos para que tenga vida esta casa de cultura. Así es, y no, y no acabe como no las encontramos. No, no, eso, no, así que sí, eso es un crimen. Es un crimen, exactamente. Es un crimen, en un lugar del saber. Es correcto, administrarla como no las habían entregado, ¿no? Y qué bueno que están ustedes aquí, qué bueno que... Pues agradeciendo también la invitación, y pues vamos a levantar, vamos a echarle muchas ganas para que los vecinos vengan aquí a la cultura, a aprender a tener esa conciencia de dónde estamos, y aprender algo nuevo con los talleres que se están dando en tan hermoso lugar. Así es, pues muchísimas gracias, 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 gracias a usted por visitarnos, y la invitación está para todos nuestros vecinos de acá del municipio de Chicolapa, vengan y participen con nosotros. Muchas gracias. Gracias por su participación. Claro que sí. Pues ahí los invitamos. Como dice nuestra presidenta, el cambio lo hacemos todos. El cambio lo hacemos todos, y la historia. La historia también. Así es, pues muchas gracias amigos, pues nos despedimos desde Casa de la Cultura Tomanticali, pero en un ratito haremos la segunda parte por, hay unos cuadros interesantes. Así es, ahorita pues hicimos un recuello maravilloso del primer acueducto y pozo, y ahorita checamos esos cuadros históricos para que ustedes vengan, vengan. Así es, pues en un ratito nos vemos, hasta pronto. Gracias. Gracias.